¡Suscríbete y dale a la campanita! Muy buenos días mis queridos tiburones, bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y bueno está la cosa calentita, en fin, bueno como os decía en el corto que os he puesto esta mañana tempranito, resulta que hemos cumplido el primer impulso, impulso negativo de Bitcoin impulso bajante, retroceso, ¿vale? pero ¿esto ha terminado aquí? esa es la pregunta del millón, es decir, bueno pues yo creo que no tenemos que estar hoy muy muy atentos, ¿vale? como os digo en el título a varias compañías que nos van a dar datos, ¿no? tenemos ahí a General Electric, a General Motors, Spotify, por ejemplo que muchos sois de Spotify, bueno Verifond, tenemos a Google, importante tenemos a Microsoft, bueno aparte de Snap, tenemos Visa mañana también, mañana, aparte de la reunión del FON que vamos a estar todos muy muy pendientes dentro de nuestro gremio, vamos a irnos, pues tenemos ahí a Meta también que va a dar, que va a dar datos, bueno Quantum Scope también en un momento dado, entonces hay que estar muy muy atentos a todos esos pequeños datos que nos van a ir dando y no solamente la reunión del FON que tenemos mañana con la decisión ya está tomada, yo creo que más importante, más que la decisión que ya está descontado y está claro que va a ser un 25%, está claro, es lo que se cree sino las palabras de Powell posteriores y cómo reacciona el mercado a ellas ahí es donde está la clave y, joder, ¿y qué tienen que ver todas estas empresas? Google, tal, las criptos son las criptos ya ver, tenéis que tener en cuenta que Bitcoin está considerado como si fuera un valor del Nasdaq de momento es lo que hay por mucho que Estados Unidos lo tenga como moneda ¿vale? lo tenga como una materia prima realmente es una materia prima tecnológica es decir, el Nasdaq le va a afectar si el Nasdaq va bien, Bitcoin va bien si el Nasdaq va mal, Bitcoin puede ir regular o mal ¿vale? entonces, ¿por qué? ¿por qué digo regular o mal? porque muchas veces no tienen por qué ir a la par ni de coña ¿vale? cada uno tiene sus ciclos los ciclos económicos son diferentes los ciclos de Bitcoin también y puede darse el caso y será, de hecho, el caso bastante a menudo ¿vale? de que no van a la par esto pero sí que una caída de uno afecta al otro sobre todo del Nasdaq a Bitcoin una caída de Bitcoin evidentemente no afecta al Nasdaq ¿por qué? por una cuestión bueno, por dos cuestiones uno por tamaño evidentemente el tamaño importa y otro por interés son cosas diferentes entonces, en cada momento el dinero se va moviendo de un lado a otro por interés ya está, nada más punto pelota bien, dicho esto tenemos Bitcoin pues eso, con este retroceso estamos en la media de 50 y decíamos que tenemos una confluencia en nuestra línea de tendencia y una confluencia interesante con la media de 100 que ya vino a salvarnos anteriormente vamos a ver si lo vemos por aquí es que tengo un ratón que no es el que suelo utilizar porque se me ha quedado sin batería y veis que ya nos salvó la media de 100 aquí en su día junto con la de 200 ¿vale? este cruce al alza fue muy positivo nos mandó arriba fue un trade que hicimos aquí nuevamente a ver que me llevo la línea que no es aquí nuevamente hicimos otro trade que estuvimos esperándolo durante bastante tiempo aunque la última la última compra no se hizo pero fue excelente y de momento de momento la línea de tendencia aproximadamente en conjunción con esta zona de posible soporte 28.297 28.750 con nuestra querida Roseline y y una parte que para mí puede ser bastante importante que es la de 27.435 aquí ¿vale? todos estos apoyos después de pasar apoyos antes de irnos arriba aquí fue un apoyo aquí fue una zona de resistencia ¿vale? creo que puede ser una zona intermedia ¿por qué? porque además nos coincide con mediciones ¿vale? entonces volvemos otra vez a tirar lo que hicimos ayer que dijimos de este impulso dentro de este rango en el que hemos estado dentro de esta zona en la que hemos estado soltando dinerito tenemos tres puntos que son bastante importantes en realidad son dos pero bueno vamos a ir a los tres uno ¿veis? coincide perfectamente con la zona que tenemos que sería en principio el potencial dos otro que vuelve a coincidir con la media de 200 donde está ahora más esta zona de soporte que tenemos en la zona de los 26 vamos a dejarlo por abajo esto está bien ahora vamos a ver las diferencias y por qué esta zona de 27 ¿vale? aparte de los soportes resistencias y demás y la tercera que está aquí en la zona ya de 23 la cuarta evidentemente no la vamos a dar porque está en mi zona favorita en la zona de 21 300 ya veremos ¿vale? eso es otra historia es una historia distinta ahora bien vamos a coger esta misma medición y nos vamos a ajustar a lo que son los cuerpos yo me vengo aquí cuerpo de la vela y me vengo aquí a la parte inferior de los cuerpos de la vela ¿vale? de todo este movimiento aquí aquí yo pongo aquí aquí cuerpos y muchos indicadores lo que nos miden son los cierres con lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta mínimos y máximos ¿vale? y los cuerpos ¿y qué nos dicen los cuerpos? pues bueno nos dicen los cuerpos que el TP1 está justo donde estamos ahora en confluencia con la media de 50 ¿sí? ¿lo veis? está claro vamos a dibujarlo en un momento ahí está entonces justo donde hemos parado y el TP2 el objetivo ese Take Profit 2 ¿dónde está? donde os acabo de decir en esa zona de soportes y resistencias en la zona de 27.300 aproximadamente ¿vale? 26.351 tengo marcado a esa zona aproximada por eso marcamos siempre con rectángulos las zonas entonces por eso digo el primer impulso ha terminado el segundo creo para mí que vendría aquí ¿vale? nos vendría salvaguardar la media de 200 claro tener en cuenta que a medida que esto bajase que no baja en 2 segundos puede hacerlo bajarlo muy rápido pero si va bajando suavecito o al ritmo normal que está trabajando en el mercado últimamente está ir subiendo la media de 200 a medida que baja también con lo cual tenemos una zona que sea de confluencia importante ahí además es una zona en la que puede haber liquidaciones interesantes con lo cual bueno pues hay que echarle un ojo hay que tenerla ahí que no llegamos no llegamos para mí la zona esperada está entre este TP1 y esta zona verde de esta resistencia resistencia aquí resistencia aquí ¿vale? por eso el circulito abarca hasta ahí abajo vamos a ver si la zona 2 llega ahí o no llega ahí si Fibo nos engaña o no nos engaña o nos engañamos nosotros mismos que suele pasar bastante más que lo que suele hacer Fibo bien dicho esto en cuanto a Bitcoin yo creo que están las cosas bastante claras en cuanto a Ethereum pues tres cuartas de lo mismo o sea no tiene no tiene mayor mayor historia el total market hoy está bastante planito y la dominancia de Bitcoin sube un poquito esto está haciendo alguna mella en algunas ¿vale? el dólar index de momento ha parado en esa zona que era lógico que parase ya veremos a ver igual que era lógico que parase aquí era lógico que parase aquí yo creo que hoy estará tonteando esperando la decisión del Fogne mañana y como el precio del dólar se va a disparar pues seguramente subirá al menos hasta la zona de 102 ¿vale? hasta este vértice que tenemos aquí aquí abajo ¿vale? pues ahí irá en cuanto al resto de altcoins bueno pues evidentemente vamos a ir aquí a diario los repleros ¿qué pasa con los repleros? bueno de momento estamos haciendo buscando la forma de hacer un rango ya medimos ese TP1 la zona intermedia está bueno vamos a decir está comprendido entre los 65 0.65 y 0.62 aproximadamente ¿vale? para mí creo que sería una zona de compra bastante maja porque si vemos ya el desgaste en 4 horas todavía no hemos llegado ¿vale? pero llegando a la parte inferior y jugueteando un poquito en la parte de abajo estaríamos en la zona del TP1 evidentemente en una hora si hemos llegado más que de sobra lo que sí me gusta es que hayamos hecho este arquito ¿vale? este arquito en el precio es muy bueno ya contemplando una zona con un mínimo ascendente en RSI esto es bastante bueno ya veremos a ver y poca leche más no se puede decir mucho más sobre sobre Ripple simplemente esperar esperar noticias y esperar que eso funcione para los que estéis ahí dentro yo tengo lo tengo ya más largo plazo mientras no pase de uno no es tontería es una operación diferente que se puede dar un trade de ocasión claro por supuesto como en todos bien KNC 974 PON 8% Badger 793 Library Gage caca de la vaca barato 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 pero es dinero gratis ¿vale? es dinero gratis Polis MC Bit2Me hombre Bit2Me 3.66 enhorabuena felicidades a ver si es verdad que oye que consiguen de verdad yo apoyo apoyo totalmente que una empresa española haga lo que hace pero bueno a ver si tienen suerte espero que sí Dodge importante Dodge importante le están dando bombo le están dando platillo posiblemente tenga impulso hasta la zona de los 0.94 para eso primero tenemos una zona aquí veis que fueron unos apoyos digamos si lo cerramos aquí aquí fue un apoyo aquí fue un apoyo aquí fue una resistencia apoyo resistencia apoyo pues tiene que solventar primero esta zona de 0.78 y a partir de ahí plaz 0.93 y pues si llega a la zona de 10 centavos vale estaría estaría interesante Maker que sigue ahí con su camino está haciendo su banderita en la zona de resistencia eso es el movimiento perfecto el movimiento que esperamos el movimiento que nos podría llevar en un siguiente impulso a la siguiente zona de resistencia la zona de 1650 y bueno poco más tampoco hay que volverse muy loco Shiba está por aquí un 83 lo mismo hay gente que no le gusta Shiba pues bueno si no te gusta no lo mires pero esto es lo de siempre es una realidad que está en el mercado es un valor que ha evolucionado es un valor que tiene muchos apoyos de mucha gente y muchos apoyos y muchas ilusiones y eso es lo que tampoco hay que quitarle a la gente en decir no esto es una mierda joder a ver procuramos ser realistas siempre en el mercado sí empezó como una castaña pero es un valor que se ha desarrollado y eso no podemos no podemos negarlo no podemos obcecarnos en decir ah esto no bueno pues mira esto no ya dio unas sorpresas fijaros esto no vale esto no 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 boom vale y que evidentemente luego se ha metido el castañazo pero esta esta pequeña subida aquí de un 1113% pues yo creo que no está mal yo sé que hay gente que no le gusta Shiba que se lo gana todos los días pero bueno yo que sé ahí está yo no soy un adorador de los cutre tokens y tal no pero me meto en beneniales también no os creáis ya gané 50 dólares con Shiba en su día en su día fíjate me volví loco y todo pero bueno de momento con Shiba yo lo que creo que tenemos que ver y tenemos que ver muy claramente es esta zona vale esta zona que es una resistencia RSI ver si nos avisa cuando la rompa todo lo que se ha pasado de 50 es bueno pero que la rompa y que la acción del precio también rompa esa zona que tiene de resistencia ahí también resistencia mirad contemplada aquí vale y una vez que rompamos las dos cosas Shiba nos va a dar alguna alegría y dices joder es que si lo cojo desde aquí puedo ganar pues fijaros el diferencial hasta la resistencia es de un 20% sin embargo si espero que rompa esto el diferencial es de un 8% ya pero depende del tipo de inversor que sea si eres un inversor con bastante riesgo que bueno ya invertir en Shiba es riesgo bueno pues puedes cogerlo desde ahí ahora bien si quieres menos riesgo espera que rompa los cierres porque lo que buscamos no es la rotura de esta zona lo que buscamos es los cierres ¿por qué? porque el RSI ¿qué mide? los cierres yo lo pongo ahí como un ejemplo pero realmente lo que nos interesa es este cierre de aquí si yo rompo este cierre al alza y rompo esta zona de RSI al alza me voy hasta arriba y en ese caso esto lo digo porque yo sé que hay mucha gente que no ha visto el vídeo de RSI que hice el otro día de cómo utilizarlo para nuestro beneficio y utilizarlo bien pues mira sería casi un 12% hoy lo voy a quitar ya ¿vale? del canal de Discord así que si alguien lo quiere ver es el momento dicho esto un poco más que añadir no nos podemos enrollar más porque es un análisis mañanero rápido intento que sea dinámico pero bueno muchas veces no me sale no me sale bueno entonces dentro de esta zona que hemos medido TP1 estamos ahí hemos tocado fijado es increíble hemos tocado la parte de abajo estamos rebotando si rompemos al alza y empezamos a trabajar por encima vale pero yo creo que tarde o temprano lo vamos a volver a visitar si lo levantásemos al alza y lo perderíamos en favor al menos de la zona de los 28.500 28.300 esta zona que tenemos aquí recordar que siempre son zonas que no son puntos exactos y que si te pierdes el inicio de una tendencia alcista no pasa absolutamente nada la tendencia alcista dura un huevo es decir si yo hoy vamos a suponer que hoy empieza el mercado alcista vale y arranca y arranca con un 8% y dices me cago en 10 no lo he cogido me lo he perdido si realmente estamos en esa tendencia alcista esa tendencia alcista dura entre un año y 18 meses pensáis realmente que por un día os lo vais a perder eliminar esa ansiedad como le digo yo a mis alumnos vamos a ver no me refiero a los alumnos del curso me refiero a mis alumnos de clases cuando doy clases porque te metes en la cabeza y te ha metido en la cabeza la presión de que tú tienes que sacar un 10 si tú lo que tienes que sacar es un 5 y con un 5 has aprobado a partir de ahí trabaja para mejorarlo en ese momento su cabeza cambia radical radical y empieza a evolucionar correctamente entonces muchas veces no tenemos malos alumnos tenemos malos profesores así que en fin no me enrollo más chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe chao 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 ya chao ya Gracias por ver el video.